bueno pues estamos otra vez en pokémon que nuestro objetivo era capturar ticuno vale me he guardado una pepita y casi el otro y una pez la que cogí hoy una pez la grande para venderla luego y por si necesitamos ultra voz llevo 108 ultra voz guarda solo para artículo así que vamos a poner rumbo espérate no tenemos cura total bueno no creo que no lo que sí voy a hacer va a ser y primero con rápida porque necesitamos si puede subir un nivel y yo más nos va a ir bastante bien así que vamos partícula que ya veis una cosa en mi objetivo no es capturar la clave si lo capturo con lo capturado si no lo que podemos capturar pues nada otra cosa mariposa voy a intentar ir lo más directo posible para no perder tiempo pero claro si tenemos un objeto equipo habrá que agujerlo un repelente máximo mira y me he guardado también la guía de de la cueva porque es de estas cosas que hay que ir tirando bloques y bloques por agujeros no era desde este lado era desde este lado no desde donde se entra si y se sale por el otro creo yo vale vale espérate espérate que a lo mejor la ruta que tengo yo no es de no es de este lado precisamente vale entras desde la ruta 20 no si desde aquí en el de la ruta 20 pues ya empezamos espérate no han entrado desde el otro lado porque dice que nada más entras tiene una cuesta así que han entrado del otro lado vamos a ir rápido han entrado desde el otro lado han entrado desde aquí no entiendo muy bien por qué entrar desde ahí la verdad vale ahora teníamos que ir a abajo aquí a la playa coño vale desde aquí nos vamos coño que nos va a dejar hacer venga vamos vamos desde aquí ya está no en taculo un nadador voy a intentar ir evitando entrenadores eso sí más que nada para no perder para no perder tiempo ya cuando llegamos a la isla y estamos dentro y eso me da un poco igual pero hasta que no estemos es esta es aquí es que ya no tengo ni idea de por dónde han entrado porque pone que nada más entrar hay una cuesta vale sí tiene que ser esto y aquí hay un antihielo no si vale es desde este lado yo voy a ir leyendo la la guía para que veáis de lo que me quejo yo muchas veces la guía dice empieza por subir la cuesta que tienes delante para encontrar antihielo y cuerda de huida ahora fíjate el enorme bloque de piedras de un lado de la sala que yo creo que es más fácil poner más que de un lado de la sala a ver a la derecha de la sala que sabes que a lo mejor cosa mía que soy así de soy así de equisito no de que le gustan las cosas claras pero bueno porque a lo mejor a ti no te interesan lo el objeto esto que ha mencionado vale ahora coño james un segundo ahora ve al noroeste al noroeste cerca de la escalera para luchar con el instructor raúl vale no bajes la escalera en lugar de eso sigue hacia el este vale hay que seguir más hacia el este que hay otro bloque vale al instructor raúl no bueno aunque el premio que da son cinco caramelos raros aquí hay otro bloque que tenemos que moverlo uno adelante y ahora la verdad esto de que tengas que ir pulsando cada vez que quieras mover el bloque no me no me hago yo esto vale el bloque fuera vale vamos a ir a por el instructor raúl porque es que son cinco caramelos raros lo que te da de premio tiene un jolten en el 46 flario y vapores pues mira directamente vamos a salir con gengar este creo que va a ser el único entrenador que haga venga vamos con gengar directamente venga si vale y ahora después cuando acabemos con este tenemos que volver a donde estaba el bloque y bajar por la escalera que te pone baja la escalera que tiene al lado la escalera no está al lado la escalera está encima de eso encima de eso pero bueno vamos vengo a la sombra hostia trueno lo vamos a pasar mal vale claro da igual pues gengar muere pero no tiene sentido que cambie pues le voy a sacar el bueno de Nidoqueen nuestro amigo Nidoqueen y la cosa también si saca el Vaporeon porque tiene las tres evoluciones de Ibi si saca el Vaporeon pues cambiamos a nuestro amigo un salto de reboto un salto de ataque rápido a ver este saca ahora a Vaporeon vale pues ahora vamos a cambiar nosotros y vamos a sacar la Víctrica venga y luego cuando saque a Flareon pues sacaremos a Starmic obviamente venga sacarlo a Vaporeon me voy a agotar pensaba que le iba a quitar más la verdad hidro bomba no debería hacerme mucho exacto en serio se queda con vida bueno pues otro turno más con este con el maquina este venga usa hidro bomba vale no es muy eficaz y voy a usarle un nativo cepa para esa imagen debería suficiente y ahora tiene que sacar a Flareon según la guía tiene que tener un Flareon ahora si pero es que el Starmic está en el nivel 41 sus cojones bueno vamos a probar pero hay casi 10 niveles de diferencia con el Tarmic y bueno el Yara 2 que tenía igualmente tenía estado más bajo que este caldar le hace bastante con la tontería en VTI creo vale creo que con otro Skaldan debería morir porque se ha hecho daño a él si genial se ha enganchado muy bien vale 5 carámaros raros que nos van a venir de perla en un futuro vale vamos a curarnos botiquín llevamos bastantes pociones y eso así que no no deberíamos tener muchos problemas Starmic Big Tribble vale y ahora ya sí vamos a volver a poner a rápidas primero por si acaso nos pilla algún entrenador que sea el que se lleva más experiencia vale ahora tenemos que volver aquí mierda lo ha rozado el Starmic os digo ah no sí voy a intentar una sola si se captura bien y si no no vamos que no quiero perder mucho tiempo yo en esto ni en este ni en el Zanzo claro está nada no te has capturado pues bueno que no quiero gastar tampoco Ultra Ball en esto vale ahora tenemos que coger esta escalera de aquí si el Golban me deja vale 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 ahora aquí otra vez tenemos que empujar el bloque vale vale y ahora tenemos que subir y coger la primera escalera que teníamos coño hay veces que esquivando a los Pokémon tardo más que tardo más que metiéndome en combate con ellos vale y ahora la primera escalera que es esta de aquí ¿no? sí tiene que ser esta ojo ojo a las directrices que te dan ahora ve al sur al este al norte ve al sur al este y al norte es decir el único camino que hay pasa de largo de la escalera y a tu hora hecha habrá un bloque que da más empujada vale la verdad es que yo no sé quién hace la guía os lo digo en serio pero son guías que macho están redactadas como en la mierda date la vuelta ignora la escalera y ve al norte de la escalera vale ahora lo que nos manda es a coger el objeto este de aquí este de aquí es una poción máxima vale vale ahora tenemos que bajar por esto y ahora en la derecha veremos los dos bloques mierda de luz mira ya dice y ahora en la derecha verá los dos bloques aunque solo puede empujar uno vale nos vamos del slowpoke vale pues empujamos este vale lo ha empujado vuelve a subir por la escalera lo bueno es que aquí nos vamos a encontrar rayos de hielo lo cual nos va a venir bastante bien vale espérate ahora tenía que volver a la escalera es que no quiero percierme me subimos a la escalera ve al sur y luego al este al sur y luego al este pero te vuelve subir por la escalera ve al sur y luego al este y bajar por la escalera que nos falta por bajar es esta ¿no? entiendo puedes bajar por cualquiera de las dos rampas para ver el objeto que tienes en tus narices hombre este de aquí que esto tiene que ser rayos de hielo vale ahora ve a la izquierda para bajar por otra escalera vale esta de aquí vale al lado está una cápsula de velocidad aquí aquí muy bien ahora pone a la derecha vale una hiperpoción ahora pone ve al norte y utiliza surca agua vale ve al norte aquí nos tenemos que dejar llevar por la corriente vale y ahora aquí cuando lleguemos tenemos que ir al norte vale 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 la perla grande y en teoría tengo que subir por la escalera que tengo al lado es decir esta vale y por esta también aquí hay un super repelente y tenemos que subir otra vez por esta y ahora tenemos que estar aquí al lado de este bloque y lo tiramos vale pues es que esto sin guía echamos aquí dos días vuelve a bajar por la escalera por las dos por esta y por esta y ahora tengo que ir a la izquierda para seguir por la primera escalera que vea es decir esta vale ahora tenemos que ir al extremo sur para empujar otro bloque al extremo sur no te dice dirígete al extremo sur pero por donde por aquí maquinote que es este bloque de aquí que hay dos y no te especifica doy por hecho que es el que tengo que tirar ahora fíjate en los dos bloques que están juntos espérate ahora fíjate en los dos bloques que están juntos a tu derecha la idea es empujar el de la derecha hacia arriba dos veces luego empuja el otro hacia abajo no 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 y ya la máxima a ver dónde nos lleva esto no porque me he caído yo vale estábamos aquí vale ahora según este vale la idea es empujar a la derecha empujar el de la derecha hacia arriba es decir este hacia arriba dos veces vale sí y ahora este hacia abajo lo empujo el otro hacia abajo también dos veces no te pero por qué cuando está cerca directamente se tira el agujero es que los últimos pasos que ha dado el personaje no le he dado yo para que lo haga se ha tirado él vamos otra vez pero aquí abajo bueno por lo menos se ha reiniciado esto venga este arriba este arriba otra vez este abajo espérate porque te dice dos veces empújalo espérate luego empuja el otro hacia abajo también dos veces o sea es que explican las cosas de una forma muy rara porque aquí encima ahora aquí como que te vacila vale ahora aquí tengo que poner este justo delante según ellos tengo que poner justo delante del agujero vale y ahora este lo muevo vale sí pero después de entender qué coño me estás diciendo vale con esto con esto ahora has bloqueado por completo la corriente y puedes tirarte directamente por el agujero vale entonces aquí voy a guardar porque no sé si voy a poder guardar directamente cuando lleguemos a Articuno repito por octavo mi objetivo no es capturarlo simplemente porque yo la Pokéden no quiero no quiero no voy a completarla vale entonces mira ahí está Articno de hecho voy a guardar aquí pensaba que habría cinemática o algo así que vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí y a ver qué pasa si lo capturo si veo que hay posibilidades si lo seguiremos intentando pero si veo que está totalmente fuera de de nuestras posibilidades obviamente lo dejo rápida está el 48 podría meterle unos caramelos raros buenos ¿cuántos tengo? tengo 6 le meto 2 le voy a meter 2 total venga si al 50 y vamos a intentarlo teníamos que derrotarlo y luego intentas capturarlo así que vamos allá varias características de Articuno han aumentado pero bueno si encima se chita la maldita del cabrón vale vamos a meterle vamos a ir directamente con llamarada donde no usa reflejo vale estamos bastante con llamarada seguimos seguimos quiero que no lo congele vale uno más y ya lo tenemos ahí encima se ha quemado genial si no es que ha quemado pero llamarada hace falta que no congela rápido ha evitado el ataque es el ataque primero así que me interesa curarme vamos bastante bien así que sin prisa vamos muy bien vale es que no sé para qué le estoy dando vuelta si simplemente si simplemente con con las quemaduras se hubiera se hubiera muerto como ha pasado vale vamos a intentar capturarlo obviamente la mater ball no la voy a usar si encima yo fallo la la ultra ball pues ya ahí casi lo meto bien uy estaba pensando lo 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 capturo a la primera y me corona nada mierda tío que mal estoy tirando la bola a ver nada casi hacemos genial genial en plan excelente lo tenemos ahí bolsa vamos a darle una valla uy casi cojo la master ball sin querer que se me va como cambié el joy con el analógico del joy con por unos chinos ay mierda se ha movido y no me ha salido no ha salido el tiro bien joder joder articuno no y se me ha ido al cielo estoy tirando yo también las pokeballs super mal vamos a esperar a que pare espérate ahí espérate espérate ahí guarro no no se va a parar las cross ostia como no le hagamos buenos tiros no va a entrar nunca voy a ponerlo en serio voy a ponerlo en posición de lanzador nada te contas la que he tirado ya le he tirado ya 10 mierdas de esta 10 ultra gol joder pero por qué me la está tirando hacia el lado no lo entiendo os lo juro por dios que no entiendo por qué la está tirando por qué está tirando la ultra gol hacia el lado pero bueno pero bueno pero bueno tío ese tiro ha sido el mejor que hemos hecho y el puto juego me lo quita nos quedan dos vallas frambu nos quedan dos vallas frambu primer tiro pero por qué pero por qué me la tiras hacia es que no entiendo por qué hay veces que lanzan la pokeball hacia los hacia los extremos porque yo no estoy o sea el movimiento que hago siempre es el mismo entonces no entiendo por qué hay veces que me la el joycon detecta que la estoy lanzando a los extremos también este tiro ha sido una mierda excelente si tuviera una pero de qué me sirve hacerle un tiro excelente si luego no tiene ni un giro ve ese por qué por qué se ha ido hacia allí a ver quédate ahí quieto pero por qué la tira hacia los lados luego me da rabia porque ver los vídeos y a lo mejor con 10 ultra bueno lo capturan sabes es como súper sencillo y nosotros llevamos 107 y veremos si entran en una pokeball el asqueroso este creo que encima los tres pájaros son malísimos no se los voy a tirar así porque es que no no le voy a dar nada tengo la sensación de que estoy desperdiciando mucha ultra la verdad no os voy a engañar sobre todo cuando está moviéndose voy a dar la siguiente vuelta casi creo que cuando está en estático es cuando realmente hay que aprovechar no venga la pokeball a la mierda pero cuando se mueve es como que aguanta muy poco yo creo que tengo que tener algo jodido en el joycon porque se me van hacia los lados no me no me lo reconoce rector tiene que haber algo en el giroscopio que esté mal ¿ves? hombre no no entiendo los movimientos es que otra vez ¿por qué lo tiras hacia la izquierda? es que ni estoy tocando el analógico no estoy tocando nada y estoy haciendo el movimiento siempre desde el mismo sitio hacia el mismo sitio ¿por qué coño me lo reconoce a veces hacia la izquierda? ahora se va a quedar aquí en estático hostia no nos quedan si no se hubiera movido hubiera sido un buen tiro virgen santísima ¿por qué me lo tiras hacia la izquierda la bola? es que me da rabia porque ha habido varias que hubieran sido un buen tiro pero como lo tiras hacia la izquierda ¿ves? en plan de siempre la tira hacia la izquierda ¿ves? no entiendo tío me cago en dios mira por lo menos una va donde tiene que ir hacia donde estoy apuntando por fin por fin por fin artículo atrapado se se acabó hostia que rabia me da es que es muy es muy frustrante porque está intentando venga venga le tiro pokéball le tiro pokéball y yo entiendo que he hecho muchos tiros que no han estado bien que han sido tiros de mierda yo lo entiendo han sido tiros de mierda lo admito pero había otros que eran como los que se iban hacia la izquierda directamente hacia el extremo de la pantalla a la izquierda era como tío que mierda esta que me estás contando bueno pues nos vamos de aquí y vamos a poner rumbo ya que va a ser donde vamos a dejarlo por hoy en la central eléctrica que se entraba que yo me acuerdo por donde se entraba se entraba por arriba desde aquí se entraba desde Ciudad Celeste así que vamos a dejarlo aquí bueno vamos a ver a Articuno que lo hemos capturado lo hemos mandado directamente ahí al pozo pero vamos a ver al pobre hombre aquí está Articuno Verdatos aquí lo tenemos Volador Hielo tiene más defensa que otra cosa Manto Espejo Rayo Hielo Agilidad Reflejo tiene ataques de mierda tiene ataques bastante mierdos pero bueno lo dejamos aquí y ya en el siguiente capítulo pues vamos a intentar azar así que nada nos vemos mañana hasta luego y ya en el siguiente capítulo ¡Gracias!